Estamos con Ariel Rotter, director de Un Pájaro Azul Bueno, contanos un poco sobre tu película Bueno, qué tal, cómo les va Un Pájaro Azul es una película que protagoniza Alfonso Thorpe y Judy Silverberg pero también tiene un elenco hermoso de actores maravillosos que se sumaron a ser parte del proyecto y es un poco la película de una pareja que está buscando convertirse en padres, de conformar una familia y están en ese momento en el que las cosas no salen, los embarazos no quedan y tiene que ver un poquito con sus tropiezos amorosos, emocionales pero también la película es ante todo como una película sobre la madurez emocional y lo que implica ese pasaje en la vida alrededor de los 40, si se quiere donde para convertirnos en padres también tenemos que cerrar nuestro lugar como hijos y desprendernos un poco de las cosas del pasado para poder construir un presente pleno y creo que sin hacer spoiler porque están en la tarjeta de presentación así que supongo que se debe poder contar aparte de todo eso aparece el conflicto porque aparece una chica del pasado de él que justamente queda embarazada y que debe generar un montón de conflicto porque la otra se debe enfurecer bueno, lo que pasa exactamente es que en esta suerte de devenir y de desventura amorosa Javier, que es el personaje masculino tiene un... o sea, le aparece una compañera de trabajo a contarle que está embarazada y que es de él o sea, mientras él está buscando un embarazo hace años con su pareja sin lograrlo le aparece un embarazo en un encuentro fugaz de un fin de semana con una compañera de trabajo durante un viaje y ese disparador, en definitiva arroja a la pareja como a una especie de abismo a encontrarse con... bueno, cómo fue que esto pasó, por qué pasó y en definitiva la película no trata necesariamente de ese engaño amoroso sino lo que ese engaño amoroso deja el destruir claro, sin duda y aparte, sobre todo para el personaje de la mujer debe ser muy traumático, supongo que él pueda lograr fácilmente con otra lo que con ella no puede y aparte le debe dar la duda de si es ella la que no puede bueno, todo eso está implícito en esta situación que vos describís también pero en definitiva no pasa... esa es como la trama... la primer capa, digamos, de la película la trama como más... se quiere más aparente o más pasible pero la película... siempre digo que es una película de hipótesis cambiante donde uno piensa que está viendo eso y de golpe la película... despega de ese conflicto inicial y empieza a buscar otros rumbos rumbos más internos si se quiere, como una búsqueda más profunda sobre la interioridad de sus personajes ¿Y cómo fue elegir el elenco para contar esta historia? Bueno, buena pregunta porque en definitiva a la hora de escribir a veces uno ya tiene en mente los actores yo sabía que quería trabajar con Julieta porque es una actriz que admiro mucho y me había gustado muchísimo, muchísimo sobre todo una película que hizo que se llama Mi amiga del parque de Anna Katz y ahí dije ay, yo con esta piba alguna vez quiero filmar y a Alfonso lo vengo viendo también hace muchos años actor uruguayo de películas emblemáticas como 25 Watts o La noche de los 12 años pero siempre es encontrar una química entre la pareja y acá el desafío era ver cómo una pareja que está atravesada por una circunstancia tremenda y con personajes que no necesariamente son son sobre todo el accionar de él de todo queribles podés de todos modos llegar a quererlos entonces hay algo ahí de esa química que es un poco difícil de explicar cómo es el ensamble de esas ese match que se da entre una pareja protagónica ¿Y cuándo se estrena Un pájaro azul? Se estrena pronto en 10 días el 23 de noviembre en las mejores salas las mejores salas que nos programen En El Gomón seguro como toda película argentina vacíos y El Gomón La película se estrena en El Gomón de ahí será nuestra noche de estreno también pero también vamos a estar en muchas salas del país para que la gente nos pueda acompañar Y hablando con varios directores siempre las películas son un largo proceso quizás empezaron 5 o 10 años antes entonces te pregunto si aparte de Un pájaro azul que ahora ya se va a estrenar si ya estás trabajando en alguna película estoy trabajando en una película tengo una versión escrita de un proyecto que también viene con tiempo de maceración que se llama Última canción de amor y es una película sobre también un viaje un viaje familiar Bueno, muchísimas gracias Ariel y felicitaciones Gracias a vos